Bueno, secretario, pues sería primeramente que me comente a qué se debe la toma de las instalaciones del campus, así como las de rectoría. No, 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 no. No, 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 no. Y también le quiero publicar que hace un momento fue presentado en CECIWAS el nuevo responsable de este centro en la institución de Quinturía hasta hace unas horas como responsable. ¿Nos podría comentar el nombre secretario de la persona que estará a cargo del CECIWAS? ¿Qué tiene? ¿Nos podría decir el nombre de la persona que estará a cargo del CECIWAS? No es muy seguro, pero parece ser que se llama César Rivera. Ok, precisamente en este tema pareciera que la delegada del CECIWAS está a favor de usted, secretario, y la anterior coordinadora ya destituida desde el primero de agosto, perteneciente al CECIWAS, comenta que no usted está teniendo cierta injerencia en este tema para conseguir cargos directivos dentro de la nueva rectoría. Y, afortunadamente, yo no vivo como ella vive, de puestos. Yo siempre he estado en el espacio. Yo no he sido patrón, ni ocupo, ni necesito de ningún puesto para poder desarrollarme de mi vida personal y de trabajo. Yo no soy como ella, que anda buscando puesto tras puesto. Porque se le olvidó a la compañerita, a la maestra Imelda, que la administración de Armando, el grupo político al que ella apoyó, que fue Alfredo Salazar, perdieron. Y que el rector, Armando Silva, tenía derecho a colocar a la responsable del CECIWAS. Y cayó en la responsabilidad de la maestra Grafira en aquel momento. Y que la maestra Imelda, quien fungía hasta el día de hoy, como responsable del centro, comenzó a hacer movimientos internos para que quitaran a la maestra Grafira y lo consiguió. Pero como no la pusieron a ella, pusieron a un maestro. Después comenzó a hacer otro tipo de movimientos para quitaran al maestro, hasta que finalmente la ponen a ella. Y ahora que la sustituyen, ella no quiere entregar su voluntad, me dicen que es un problema de ella. Y yo no necesito hacer ningún movimiento para un puesto político. Tengo uno que es muy importante, que es el secretario de la maestra. Si yo quisiera, ya me hubiera rendido y le guardaría prensa. Y decía al rector electo, como lo hacen todos ellos, a cambio de un puesto. Y nunca lo voy a hacer. Y al rector electo le consta que como sindicato nunca le hemos pedido ningún puesto. Y se lo vamos a pedir. Él tiene una responsabilidad con todos los actores políticos en la universidad. Pensaba hacia la punción. Yo no necesito paralizar a Cisigüás para tener un puesto político a nadie ni la universidad. La paralización de Cisigüás fue por todas las conductas inadecuadas que se presentan allí. Y la responsabilidad de ella. Yo tengo un documento donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le señaló que una maestra violó los derechos de un niño. Precisamente en este tema ella aseguró... A nada de esto. Hay más quejas que no le hizo caso. Que no quiere estudiar en el tiempo. Es falta de compromiso para estudiarse a los niños con otras situaciones. Que no cambian los beneficios. Secretario precisamente comentó que esta queja ante derechos humanos fue realizada aproximadamente hace un año y medio. Que la persona, la maestra que violó los derechos de este niño hizo derecho de su jubilación y ya no está en funciones. Sí, es motivado por esto. Sí. Se presentaron además luego de este año y medio algunas otras quejas que pudieran presentar los padres de familia algunas pruebas ante derechos humanos nuevamente. No sé, es de cada padre de familia, pero es de todos conocidos. Que hace, en el mes de noviembre del año pasado, un niño se les quedó, una niña se les quedó dormida en uno de los camiones de las líneas del Ceguas. Y hasta horas después se percataron de la audiencia de estar. Y bueno, yo no tengo hijos abrupadamente o desabrupadamente, porque si hubieran trastocado a uno de mis hijos y si hubieran actuado, esta es una conducta en igualdad de cada padre de familia. Que los compañeros saben las conductas inadecuadas y si las saben, si las saben conductas inadecuadas. Que hay ahí en el Ceguas y que no se actúa. Porque dependiendo de la docente que lo hace, pues es del grupo o no es del grupo político de quien coordina el Ceguas, es una lástima que eso sucede en el centro del Ceguas del Partido. Porque los niños son personas independientes. Esa es la realidad. Y que Imelda no diga mentiras y que dé la cara ante las situaciones porque hay compañeros que están dispuestos a declararlo y enfrentarla donde ella quiera. Secretario, ¿qué espera usted como líder de este sindicato de trabajadores del nuevo coordinador que estará al frente del Ceguas a partir del día de hoy? Yo espero que dé un tanto indicativo igualitario a todo el mundo y que respeten los derechos contractuales tanto en el sector atentativo como en la cadena. Y que esto sea pendiente más que nada a garantizar la estabilidad y la seguridad de los niños del Ceguas. ¿Hasta cuándo se mantendrán tomando las instalaciones del campus y de la rectoría, secretario? Ya le comenté, señorita, que con los dos acuerdos que hemos tenido o con las notificaciones que nos han hecho de un reglamento y de una nueva persona que se encarga al Ceguas. Nosotros en las 7 de la tarde del día de hoy estaremos coordinando nuestra movilización que programamos para el día de hoy. Y a partir de esa hora se debe normalizar la actividad de la universidad, más o menos por nuestra parte. Ya si se coordinó el Ceguas y quería hacer otro tipo de acciones como ella, tomar ahora el Ceguas y haga lo que ella crea que es conveniente para la universidad, más o menos para su persona. ¿Sería entonces se normalizan a partir de lunes las clases para los pequeños del Ceguas? A partir de mañana, a partir de mañana nos estamos organizando. Ok. Pues de mi parte sería todo, secretario, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Estaremos al pendiente a lo largo de la semana para ver precisamente el desempeño de este nuevo coordinador del Ceguas. Sí, yo le quiero nada más comentar un cliente, ni es mi amigo, ni lo conoce, ni me he tomado nunca un vaso de agua, ni menos un gran beso, o una copa de vino con quien llega. Alcés igual no tengo ninguna relación ni de parentesco, ni de política, ni de ninguna actividad, para que no comience a decir que es una persona dispuesta por Rafael Rodríguez. Así que no tengo ese poder para hacerlo. Muy bien, pues le agradecemos a nombre del canal y agradecemos esta toma de la llamada. Muchas gracias, secretario. Estaremos al pendiente. Les agradezco la cobertura. Gracias. Que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego.